En circunstancia que la víctima, identificada como Víctor Rosas Varas, de 19 años de edad, transitaba junto a su primo por la calle Juan Guillermos, a la altura del pasaje Río Grande. Fueron interceptados por otras personas que los agredieron con golpes y le causaron lesiones con arma blanca, rosas varas y con un objeto contundente a su familiar, identificado como Alfredo Mayor Garrojas, de 20 años de edad. Existe la participación de la víctima, quien habría recibido a lo menos dos puñaladas en la región torácica, y el imputado, que actualmente se encuentra en el hospital regional, el cual será formalizado en horas de la tarde por el Tribunal de Garantía. ¿Todos mayores de edad? Todos mayores de edad. Ahora, digamos, habían las rencillas anteriores entre las familias. Eso lo está investigando la brigada de homicidios, están realizando las pericias correspondientes y la obtención de declaraciones de testigos, los cuales serán vertidos a la Fiscalía Local de esta ciudad. El responsable de las dos agresiones con arma blanca que causaron la muerte a Víctor Rosas se encuentra internado en la UTI del Hospital Clínico por una herida neumotoráxica penetrante. La persona imputada en estos hechos registra unos antecedentes policiales por nuestra institución y además una orden de detención vigente. La unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias AMU al llegar al lugar para atender a los heridos sufrió agresiones con piedra por parte de los pobladores, lo que conllevó un retraso en el traslado de los heridos hasta el Hospital Clínico. Gracias. 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 Gracias.